Música Bueno, este es un tutorial, bueno, más que un tutorial es para que sepáis las piezas que he gastado para hacer soportes Bueno, para empezar, vamos a desmontar esto que lo veáis ustedes Rodante Y los pedales Bueno Mira, para que veáis Lleva una lámina de unos 3 milímetros, esta tiene 26 x 50, ¿vale? Y ahora lleva aquí unos trocitos de metal, que es donde van los pedales puestos para que no se salgan cuando aprieta Un tubo, un cuadradillo que se llama, este creo que tiene 57, más o menos Y ahora en el interior, lleva un cuadradillo, este es de 3 centímetros por 3 Lleva uno de 2 y medio, con un ángulo soldado, que es donde se sujeta el volante, ¿vale? Y le podéis poner un, o lo hacéis todo en una pieza a la altura que queráis O le podéis, le podéis poner como yo, uno de 3 y uno de 2 y medio para que entre dentro Con un tornillo aquí, le tengo puesto un poco de cinta Es un tornillo normal, una tuerca soldada Y un tornillo de 8 creo que es Con una pletinita puesta aquí Para poder regular la altura Como veis, vos lo ponés a la altura que quieras Lo apretamos Y ahora lleva aquí este ángulo Porque al principio lo hice todo de una pieza a largo, pero se movía mucho Y le hemos puesto este ángulo aquí, soldado también Para que no le haga fuerza al tirar para atrás Entonces, no es tan grande, se puede guardar muy fácil Y como veis, mirad como se monta Vamos, lo habéis visto El volante Lleva aquí Sus pestañas Solamente hay que meterlo Y apretarlo Ya nosotros aquí le damos la altura que queramos Y aquí pues metemos los pedales Y no tiene nada más Solo eso Le podéis poner aquí una pestañita también si queréis Para que no se vaya para el lado Pero vamos, no hace falta Y esto se queda bastante rígido Hombre, pesa Pero Lo pones aquí Se lo puede llevar sillón o una silla de casa donde quieras Y como veis, pues Va perfecto Ya depende de si tenéis un volante que tiene también cambio de marcha O lo que tenéis que hacer es alargarle un poco esta pletina Y absorbar aquí las marchas como ustedes veáis Vamos que es muy fácil Cuesta muy poco dinero Y si no tiene sitio Como en mi caso Que no puedes poner un sillón completo Pues yo creo que este es el mejor invento que me ha ocurrido que a mí Se queda bastante estable, muy duro Y da mucho juego Un saludito amigos Un saludo 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 Un saludo